Muy buenas tardes. Bueno, 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 bueno. Esto de la política está generando en España noticias a castrocorro, pero esto en la última es alucinante. O sea, ahora resulta que el señor vicepresidente segundo del gobierno, el señor Pablo Iglesias, decidió abandonar al Ejecutivo para, ojo, postularse... Bueno, postularse no, para ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. O sea, es decir, el señor, el macho alfa, quita del medio, se quita del medio a una candidata, se quita del medio a la señora Isa Serra y se postula a él, el defensor de las mujeres. Pero miren, al final él quiere ser candidato a todo. Candidato también, según me imagino que sí pudiese a la presidencia de su comunidad de vecinos. Es increíble. Pero bueno, esto es lo que tenemos aquí, en este santo y bendito país llamado España. Así que nada, los que protestaban por lo de las elecciones, de Ayuso y tal, pues mira, en cuanto ha podido, ala, él acogería a presentarse. Yo luego lo que pienso, vamos a ver, estos políticos de qué van. Este señor dejó, a los pocos meses dejó el Parlamento Europeo para presentarse como candidato a esto, a la presidencia del gobierno. Ahora coge, después de ser ya vicepresidente, al año y pico, coge y lo abandona porque ahora se quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid. Madre de amor hermosa, verdad, o sea, qué malo tiene que estar viendo Podemos para que cojan y prefieran sacrificar la ficha de tener un vicepresidente segundo y la posibilidad de poder rascar algo ahora en la Comunidad de Madrid. Dios mío, cómo está la política y por cierto, qué miedo deben de tener a Isabel Díaz Ayuso para coger y presentarse, como digo yo, con todas las armas. Solamente falta que todos en cincinita y también se presente a la Comunidad de Madrid y ya pues nada, ya tenemos el pastel completo. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes.